Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrea Silva, bienvenidos a su espacio Infancia es Vida. El día de hoy los invito a que hagamos una reflexión sobre el papel de los maestros. Está próximo a finalizar el periodo escolar de este año y algo que nos debe preocupar por la niñez es el rezago educativo y también de qué manera los efectos de la pandemia se ven reflejados en la población estudiantil y también en los profesores. ¿De qué manera el estrés y la problemática social afecta los procesos de aprendizaje? ¿De qué manera afectó a las instituciones educativas y al profesorado? ¿Acaso nos hemos preocupado por la estabilidad emocional y los múltiples factores que intervienen para garantizar que los niños, niñas y jóvenes tengan docentes que transmitan conocimientos, que los motiven en las áreas de aprendizaje y que muestren iniciativa para diversificar sus métodos de enseñanza? Para que esto suceda es fundamental que se les incentive de manera económica, con capacitación y además con un respaldo psicológico. Es importante entender que ellos son un sostén emocional también para sus alumnos. Me despido de ustedes, soy Andrea Silva y los espero en una próxima emisión de su espacio Infancia es Vida. Hasta la próxima.